Tatiana, ya lo dije, es una mujer con principios y recta y con criterio. Si fuese en otras razones, pues lo hubiese manifestado. Bueno, le adelanto que en la fotografía que toman despidiéndose de usted, usted aplaude y no la abraza y, por ejemplo, ella sí lo abraza. ¿Cómo? No. Usted no abrazó a la exsecretaria cuando ella lo abrazó. Le digo porque esto ya está sonando en las redes sociales y entonces usted estaba aplaudiendo, pero pues no la abrazó y está muy sensible. Para Tatiana, que la quiero mucho. No la fue el gobierno, no le pidió la denuncia. No me había dado cuenta de eso. Sí, no me había dado cuenta. Ah, pues ya lo vi, ya se ve. Sí, van a inventar todo, o sea, es que… ¿Quién llega en su lugar, presidente? Entonces, ya ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos mucho, lo que ya expresé. Nuestros adversarios no van a estar conforme con nada. O sea, si yo no sé por qué hacen tanto coraje viendo La Mañanera, es una especie de masoquismo. O sea, si les molesta tanto, pues que no se vayan a enfermar, que tienen ellos derecho a actuar con libertad. Pero cualquier cosa, fíjate esto que me estás diciendo. ¿De qué periódico eres tú? De radio. ¿De qué radio? Enfoque, Enfoque Noticias de Radio Mil. Radio Mil. Ah, sí. ¿Hay por qué hizo así? Pero no hay, no hay ningún problema.